Desde mis primeras frases, hasta mi último suspiro R.A.P. Tres siglas que me han acompañado siempre Revolución, actitud, poesía Revolución, rabia repentina, recorre rincones Rimas resplandecen, rompen reglas, rematan rencones Reflexiono, rescato relatos reales Reacciono, rimando, remando, retrato realidades Rivales retroceden resentidos, ruedan rígidos Rapeando resultan ridículos, resbalan rendidos Recibo, respeto, respiro, represento retos Revivo, resucito, recito, reventando récords Rappers respaldándome, rappers reclamándome Ratas rugiendo, recero, regresan retándome Rechazo, renuncia, resisto, regalo realismo Relajada, rebeldía, rígido romanticismo Ritmos retumban, revientan reproductores Recojo reconocimiento, reuniendo renglones Redacto revelaciones, reboso reputación Realizo rap, 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 rotunda revolución R.A.P. Mi rap son damas Rivo el rap haciendo el ritmo El micro y yo Mi rima son islas de roca en tu mar de silencio Resalto que el nivel es alto Precaución Actitud Actitud, ármate adquiriendo habilidades Adiestrate aguantando, atravesando adversidades Atrévete a aferrarte al arte Hasta asfixiarte Adversarios ansiarán aniquilarte Aparentando amarte Actúas y dualzar al aire Armonías, así arrojo artillería Antiarbías haciendo alquimia Anónimo ayer Ahora aclamado al aparecer Acostumbrado a hacer anfiteatros arder Activo alarmas Aquí o no armas Asombro al atlas Acciones ablas Alumbran almas A punto altas Aspiraciones Avanzando hacia avenidas Atrayendo admiraciones A rincón o acusaciones Atiéndeme Así aprenderás a partar al azar Acabarás abatido Advirtiendo a bucheos al abandonar Aquí andamos adictos a aumentar Adictos a acertar Asediando al hablar Alicante asciende a la altad R.A.P. Mantengo vivo un estilo Vivo el rato viendo el ritmo El micro y el yo Mis rimas son islas de roca Ante un mar de silencio Resalto que el nivel es alto Precaución R.D. Revolución Nadia actitud Pede poesía Palabras parecen pesadas Pedradas pensadas Para purificar Para pelear Podré perdurar Pintando papeles Poniendo pasión Párrafos producen Portentosa precisión Por petición popular Poseo prestigio Pisé putrefactos pantanos, perdido por precipicios, pero pronto pasé página, pude prevenir problemas, pernocté, practiqué, prediqué perfectos poemas, peleles poniendo pegas, pobrecillos, ponen poses pretendiendo parecer poderosos, pequeños partillos, piden paso persiguiendo popularidad, persistente palabreo, pero poca personalidad, procuro progresar poniendo pieza por pieza, preocupándome por propagar proezas, permaneciendo plenamente puro, pocos podrían plasmando percepciones propias, profunda poesía, R.A.P., bienvenido a mi planeta, vivo el rap rompiendo el río, el micro y yo, mi rimas son islas de roca en tu mar de silencio, tres siglas.